La guerra sucia, el golpeteo mediático en esta campaña electoral, estado a todo lo que da, fue de hecho lo que en su momento sugirió eh guerra sucia pero sucia en serio eh el ex canciller Jorge Castañeda que ahora dice pues hay mucha, ahí está a tope y sin embargo pues no ha funcionado porque pues Xochitl Gálvez está muy pendeja, no ha logrado capa eh pues eh catapultar no ha logrado subir nada eh tiene elementos dice que para hacerlo narco presidente, narco candidata, que la Virgen de Guadalupe, que eh todo lo que le han dicho eh movimientos en contra de candidatos del eh de Morena, por ejemplo en Veracruz, con Rocío Nale, una guerra sucia igual, fuertes, del mismo estilo que manejan en la presidencia de la república, esto no los ha levantado, no ha catapultado, no ha rendido lo que esperaban de Xochitl Gálvez y ahora el mismo que propuso eso dice está muy pendeja, no se puede, así no se puede, pues ni modo, es lo que hay, en el tercer debate quedó claro que no existe capacidad para debatir, no tiene propuestas, y es que todo fue todo negativo, todo lo negativo, todo negativo, todo negativo, y no les ha funcionado. Bueno, es que tampoco midieron el alcance de el presidente, la capacidad de penetración que tiene, incluso con intervención descarada del Wall Street Journal, un un periódico gabacho, que dice que hay un voto oculto, eh, ya mero, pero bueno, eso es de eso le informo en esta ocasión, mire, voto oculto, para de Wall Street Journal, la elección mexicana aún puede deparar sorpresas, que yo no lo creo. Un editorial del rotativo neoyorquino expone los supuestos riesgos de un triunfo morenista en junio, un México gobernado por Xochitl Galvez sería aliado de Occidente, a diferencia del régimen López Obradorista más afín a Cuba, Venezuela, y Venezuela, plantea el diario. Las posibilidades de un gran voto oculto aún podrían producirse una sorpresa, señala, señala el influyente rotativo, pues en Estados Unidos, aquí no, que menciona los intentos del régimen por dar como mero trámite el resultado de la elección, en favor de la oficialista Claudia Chema. Lo que está en juego en las elecciones de México es el título del texto firmado por el consejo editorial de Wall Street Journal, que de entrada plantea la gran pregunta, ¿Conseguirá el partido gobernante Morena una mayoría legislativa lo suficientemente amplia como para reescribir la constitución? Hay mucho en juego, dice el editorial de entrada, y plantea como la interrogante más importante si el partido gobernante Morena estaría como un mero trámite llevar a cabo esto, bueno, van contra el presidente, desde luego tendrán su respuesta en su momento. Ha habido movilizaciones, desde luego, con la finalidad de que esto les funcione, mire, el presidente está hablando de lo que es, pues sí, la guerra sucia, los creadores son estos personajes que rodean a la candidata del PRIAN, uno de estos movimientos lo hace una operadora política del PAN, reta en AMLO para que reciba las pruebas contrarreccionales sobre enriquecimiento ilícito, aquí están las pruebas. Días atrás el mandatario federal defendió a la candidata a la gubernatura de Veracruz por los opuestos ataques, pues son los yunes y son los panistas, es el empresario Arturo Castañé y Marilena Pérez Llen, Cermeño, o sea, que llevan pruebas, no los dejaron entrar, afortunadamente a Palacio Nacional, porque saben que esta es una jugarreta, una jugarreta de las que ya tenemos conocimiento. Por otra parte, y lo dijo el propio Jorge Castañeda en este programa, dice el boca de retrete que la estrategia de Go Negative era la correcta, pero que Xochitl está muy pendeja para ejecutarla. Así lo dijo, ¿eh? Me da mucho gusto. Digo, más sucia que esta guerra, imposible. Imposible, imposible. A ver, te número una más rapiditas. Mario Delgado, la Virgen de Guadalupe, las casas de Claudia y Marco Candidata y Marco Partido. Más sucio, imposible. No, no, bueno. Eso es guerra, eso es go negative as negative as you can. O sea, you go low, we go lower. O sea, fue lo más duro que se podía hacer. Es correcto. Cosa que como estrategia a mí me pareció muy bien, pero muy mal ejecutada. En estos casos, o en otros que voy a mencionar más adelante, pero la verdad me parece que estuvo muy mal ejecutado cada uno de los golpes de negativos o de guerra sucia, o lo como quieras llamar, da igual. Fue con esa intención social y no resultó en impresión. Pero eso te parece. Me da mucho gusto. Digo, más sucia que esta guerra, imposible. Imposible. A ver, te número una más rapiditas. Mario Delgado. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿A quién le aconseja hacer esas cosas? No sé. Este, y además no estoy al cien por ciento seguro que la estrategia correcta era irse negativo y irse negativo de esa manera. Este, y Xochimán, este, creo que no aprovechó, como decías, Leo, la oportunidad, pero creo que no lo aprovechó en parte porque después de tres debates me queda claro que no es buena para los debates y lo que ella... Bueno, ese es Javier Tello, otro de los que están ahí, obviamente, están en este golpeteo, pero todos los días y a cada rato, y ahora si les preguntas a los de la marea rosa o estos personajes que las marchas se enredan solitos, solitos, dicen que con el pie estaba bien, aunque hubiera matanzas, que caray. Ah, bueno, pero se lo tengo aquí, mire, de este personaje que anda por todos lados, que es pianista, esto le respondieron. Claro. ¿Cuántas veces has marchado contra los malos gobiernos? Cuatro veces. ¿Me puedes contar? En las cuatro marchas de estas mareas rosas he venido. No, pero antes de estas marchas. Ah, jamás, jamás, porque no ha habido un mal gobierno como este, tan malo como este. ¿Por qué este es peor al de Peña Nieto? Porque está destruyendo el país, destruye las instituciones, destruye el orden, contrapuntea a la gente, polariza y entonces nos quiere llevar a un caos. Pero cuando mataron a los estudiantes de Ayotzinapa, cuando incendiaron el casino de Monterrey, ¿esto no era un caos también? Sí, era un caos, desde luego, pero ahorita esto está desbordado. Siempre ha habido caos, pero caos controlado y todos lo sabemos. Pero cuando encontramos con el gobierno de Peñarito las fosas de los en San Fernando, los migrantes clandestinos, cuando el caso Tlatlaya, cuando yo soy, yo que soy de Morelos, cuando los Beltrán Leiva, siempre ha habido muchas matanzas. ¿Por qué ahora está peor? Porque esto no, esto está desbordado y el, y el, y la autoridad ha permitido que se desborde, ¿me entiendes? Siempre han existido matanzas, lo que tú me estás nombrando, siempre ha habido y siempre habrá, ¿me entiendes? Entonces siempre hemos estado mal. Siempre hemos estado mal. Pero hoy estamos peor. Hoy estamos peor, porque hoy no hay una, un control sobre todo esto. ¿Pero antes sí había control? Sí, porque antes no estaba así. ¿Cuándo habían existido 80, 90 muertos diarios? Oye, ayotzinapos diarios. Hay 80 años. Entonces, ¿qué se están quejando de 43? Pero a ver, Guanajuato, es el estado que tiene, tiene la ciudad más peligrosa del país. ¿Esto es culpa del pan o es culpa de Morena? Es culpa del pan y es culpa, es culpa de que están debordados y que este señor, a los que no son de Morena, no les apoya nada. Estoy de acuerdo. Ok, entonces, ahí no hay manera de defenderlos. Y me preguntas, me preguntas para qué vengo, te estoy contestando. Tú me estás ahorita queriendo hacer un comparativo que si antes y si después. O sea, yo vengo para eso. Ahora, ¿Alito Moreno es corrupto? Alito Moreno no tiene nada que ver aquí. Alito Moreno es solamente el representante para que esta mujer, porque aquí no puede haber que... Pero hay banderas del PRI ahí. Sí, claro, es que aquí habíamos las banderas de todos, y todos tenemos derecho, y vamos contra Morena todos. Me llamo José Catalán, con nombre y apellido. Me preguntan, en mexicanos contra la corrupción, hay investigaciones de mexicanos contra la corrupción, sobre la corrupción de Alito Moreno. Válgame, y hay investigaciones, no, hay denuncias, denuncias contra Alito Moreno, sin embargo, pues esto de las guerras sucias está bastante bastante fuerte, y sin embargo, no logran, y con todo eso, poder levantar un poco la candidatura de Xochitl Galvez, que está en caída libre, ha perdido puntos en los últimos días, después del tercer debate, parece que hubo un desplome más fuerte todavía, esperemos los últimos reportes. Jorge Castañeda fue el que sugirió campaña sucia, pero sucia con todo, y eso lo han llevado a la práctica con, pues no con mucho, no con mucho éxito, y es que detrás de todo es estos tiroteos que hemos podido apreciar. A ver, la campaña de AMLO, presidente narco, Jorge Castañeda acepta que es una parte del trabajo que realizan, y el INE no se dio cuenta. Bueno, sí se dio cuenta, se denunció ante el INE, y sin embargo, no hubo ninguna respuesta. La comisión de quejas y denuncias, a través de la presidenta vitalicia, Claudia Zavala, dijo, no, pues es que eso no nos corresponde a nosotros, no es competencia nuestra, solo falta que tampoco les competa, o sea, su competencia, que vayan a cargarle los gastos a Xochitl Galvez, por la concentración de gente en el Zócalo, tampoco es partidista, estuvo Xochitl Galvez, estuvo Tajada, y fueron los oradores principales, pues no vayan a salir con una gracia, porque luego las hacen, ya ve que ahí está el cártel de las linchas, ahora hasta los panistas están en contra, los pianistas están en contra. ¿Qué se puede hacer en este aspecto? No, no se puede, y aparte, todo esto se puede contrarrestar con una sola acción, acudir a votar de manera bueno, de manera firme, y salir a votar pues todos, esta es la injerencia más grosera en esta semana, que realiza un periódico gabacho, con la finalidad de hablar sorpresas, el voto oculto, por favor, o sea, sean serios, aquí las mediciones, las hacen las encuestadoras, nada más que sea Masive Kaller, que dice la misma Xochitl Galvez, esos son pagados, pues así lo reconoció el propio dueño de la empresa, que es la única que le ha dado el triunfo, fuera de eso, ni una sola encuestadora la ubica cuando menos cerca de la candidata morenista Claudia Shea Mampardo, así es que todo lo que hicieron y todo lo que han hecho no les ha valido de nada. Se han gastado un dineral, porque ha habido inversiones de acuerdo a las declaraciones de Mario Delgado en las conferencias de prensa, algo así como un millón de pesos semanales, cuántos millones de dólares, perdón, un millón de dólares, y no les ha funcionado. Bajo este criterio, pues es que desde un principio tuvieron que darse cuenta que Xochitl Galvez no es una candidata que diga usted que bárbara, es extraordinaria. No, ahí se le da eso de andar echando caguamas, las chelas, les permite a los hijos hacer sus tonterías en bares, la, bueno, la botarguita y hasta piensa ser jefa de gobierno cuando su mamá gane la presidencia. Yo creo que va a esperar un buen rato, con toda esta injerencia y guerra sucia y todo lo que le quiera meter, pues estamos aquí, hoy estamos a veintiuno, pues está muy cerca la elección, menos de dos semanas quedan, menos de dos semanas, y se les acabó el corrido, bueno, se acabó el proceso electoral. ¿En qué ha fallado esta campaña negativa? ¿En qué han caído en lo ridículo? Y que el presidente de la república, así como emplazó a los responsables de estas campañas sucias en la, en el proceso electoral, ahora aquí traemos las pruebas, pero son los del PAN, son los yunes, entonces, ¿cómo les vas a creer a los mismos que han estado saqueando estados el país? A Xochitl Galvez no la pueden desligar del PRI-PAN-PRD, por eso se pone el color rosa, porque les da vergüenza el verde, blanco y rojo del PRI, el azul del PAN, el amarillo del PRD, pero es lo que representa al PRI-RD, esa es su representación, cómo la desligan de todo lo que han hecho los PRIistas, los PRI-ANistas, debo decirlo porque ya, esto ya es de hace mucho tiempo, no es nuevo, si bien públicamente salen en el 21, la verdad es que ya vienen desde el 89, que es mucho decir, la época de Salinas y de Diego Fernández de Ceballos. Pues no les funcionó, dicen que porque la candidata está muy pendeja, bueno, pues pudieron haber elegido a otra, a lo mejor para la próxima elección buscan a alguien con más peso político, porque la brutarga pega chicles donde sea, ahora sí que baila tango y pega chicles, caray, esa es la brutarga, no es la mejor, pues es lo que tienen y con eso tienen que aguantar, ¿verdad? Chau.